Chimuelo Apenas empezó el día lo puse a hacer Y venía medio de mal humor Bueno, en fin No vale la pena comentar mucho Pero en ese episodio número 25 Mal comentado Lo que logré conseguir fueron estos dos caballos Este caballo fantasma Para algunos que miraron Que vienen, perdón Que vienen siguiendo la serie Estaba por ese prado Y el otro caballo blanco Estaba más para el fondo El cual, bueno Lo domé junto al caballo Con nuestro pequeño amigo fiel Toby Bueno, la puerta de mierda Con nuestro amigo fiel Toby Que ahora se los presento Uy, mirenlo que pequeño es Sí, es muy lindo Toby Y después le tengo que Ah, también Ya que la veo acá Tenemos, traje más cosas del Twilight Como sean esas ardillas Un par de conejos Y un par de pajaritos Para que le den Hay más de estos renos Para que le den un poco más De ambiente No sé Más feliz A la aldea También me traje más aldeanos Como verán Tenemos muchos más guerreros ahora Y tenemos unos mineros Que para aquellos que no saben Si tienen oro Los pueden contratar Y los pueden hacer trabajar Para ustedes No quiere decir Que fomente a la esclavitud Esto es solamente un poco De esas personas No tenían con qué comer Y yo le estoy dando dinero A cambio de sus servicios ¿No? Como la vida misma Como el capitalismo Que así funciona Bueno, algo que quería hacer En este episodio Que quería ponerme un poco con eso Y dejar de lado Un poco el El mod witchery No tan de lado ¡Ay, conejito! No tan de lado Porque O sea, es súper importante Y es uno de los principales Mods de esta serie Pero otro de los que tenemos Y le quiero sacar bastante fruto Es el Ore Tree ¿Qué es el Ore Tree? A ver ¿Se llama así el mod? A ver Vamos a ver Lo tenemos aquí Si Tree Oars Mod Bueno Esto Lo que hace es Todos los recursos Y minerales Mejor dicho Que podemos conseguir En las cuevas Como el diamante El hierro El oro Y demás Los podemos conseguir Mediante árboles Así que No me digan Que no es un golazo Y para poder craftear Esos árboles Ahora vamos a ver Yo ya estuve consiguiendo Más o menos Todos los recursos Necesarios Acá los tenemos Por lo menos ¿Quién es el MetiVitio? ¿Cómo entraste hijo de puta? ¿El perro le ataca? Me muero Si el perro ataca ¡Ay! ¡Tobi! ¡Mi perro guardián! ¿Y cómo puedo ver tu vida? Bueno, no la sé Creo que come carne A ver Carne cocinada O carne cruda A ver Un chorrasquito ¡Ay! ¡Tobi! ¡Cómo me! Lo amo Lo amo Y algo que vi también Es genial Es esto Miren, eh Lo saco De su postura de descanso Agua, esperad Porque lo estoy alimentando Como un campeón Lo saco de su postura de descanso ¡Hop! Lo tiro al agua Y cuando se moja Se seca como un perro común ¡Es genial! A ver, mirá Vení, Toi ¡Tobi! Ahí va ¡Es buenísimo! Está genial Me encanta, me encanta Bueno, volvemos al El Dorestri Tenemos que usar Arbolitos de roble Y necesitamos Bloques No sé si me voy a poder hacer El de diamante Porque No me dan abasto A ver ¿Cuántos me puedo llegar a hacer? Ahí 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 Y uno más Siete No sé si me va a alcanzar Ahora nos vamos a sacar esa duda Bueno Mesa de trabajo Que yo la tengo en la F Porque tengo la mochila Ponemos un arbolito En el medio Que me trabo Y Todos bloques Del determinado Recurso que queremos Ahí tenemos un Diamond Tree Sapling Esto es un solo sapling Carísimo Pero De ese árbol mismo Podemos A ver si me alcanza Ay, por uno Me cago en Dios Pero con ese árbol Ese mismo árbol Nos va a tirar su sapling Entonces ¿Qué nos hacemos? Vamos a hacer dos Para no gastar tanto hierro Ese mismo árbol Nos tira sus saplings Así que bueno Entre todo Esperemos que me dé Un poco más de arbolitos A ver Vamos a ver Cómo funcionan La verdad que O sea Estuve mirando Muy por arriba No les quiero mentir Ni les quiero vender Fruta Como quien diría Pero Bueno Supongo que funciona De esta De esta manera Que les estoy comentando Así que en este momento Lo vamos a sacarnos La duda Vamos a agarrar un poco De polvo hueso Para hacerlo crecer ¿Cuántos agarré? 11 Ah no Tengo una banda Uh Me fui a la mierda Me parece Bueno No importa Vamos a plantar ¿Dónde los...? Acá ¿No? Me parece que este es un buen lugar Vamos a plantar Uno de oro acá Y otro acá Y uno de hierro Aquí Y otro Aquí mismo Sí, sí, sí Y este De diamante Ahí También tenemos un árbol Que nos da experiencia Ahora vamos a ver Si me lo puedo craftear Hacerlo crecer ¡Pum! Va No, jodeme que Bueno, no importa Te planto por allá atrás ¿Vos vas a poder crecer? Sí ¿Y vos, chiquitín? No Vos no Y este diamante Tampoco Bueno, vamos a plantearlo Vamos a poner otro de oro acá Ahí está Estos son grandecitos ¿Eh? Vamos a poner Uno de Me quedó bastante cerca ¿No? Ahí Y el de diamante Que es el más lindo Porque es color azul Celeste Mejor dicho Ahí Perfecto 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 Bueno, y cuando los talamos Que ya los voy a talar Nos van a dar Estas Como estas cosas Diamond lock chop No sé Cuál sería la traducción exacta Pero Ahora Ahora les voy a ir comentando todo Porque es muy Es muy bueno este mod ¿Eh? Así que supongo que para aquellos Que no lo conozcan También le puedo ir Lo van a terminar utilizando Este capítulo Como un poco de De tutorial O de guía ¿No? Como Como se usa este mod Yo lo que voy a hacer Primero es talar Absolutamente todo esto Porque ¿Quién me abrió la puerta? La ardilla me abrió la puerta Eso puede ser malo Para mis enemigos ¿Qué les estaba comentando? Ah, bueno No solamente con esto O sea, lo que necesitamos ahora Es craftearnos Otro instrumento Que no me acuerdo muy bien Pero ahora En dos segunditos Nos fijamos Perfecto Saplings, saplings, saplings Saplings Uh, un montón Me tiró este Perfecto Bueno, a ver Tenemos que construirnos Vamos a Mientras esto se va destruyendo Y vamos después recogiendo Sus saplings Tenemos que construirnos Una mesa de trabajo Si yo no me confundo Eh, o según lo que estuve viendo A ver Esto es lo más importante ¿No? Fork Uh, voy a usar una bola de slab ¡Ay, miren! El árbol Me tiró un diamante Buenísimo No sé Si algo que no tengo Todavía muy entendido Es si el mismo árbol Como cualquier árbol Que puede caerse Una manzana Se le caen los recursos Me parece que eso también pasa Pero bueno No estoy muy seguro Así que no les quiero No se agarra mucho de eso De que le acabo de decir Si yo no me confundo Había una mesa de trabajo Que se hacía en este mod Que no la estoy pudiendo ver Libre de inventario De impresión cualquiera No sé por qué Libre de inventario Acá ¿Esto qué es? No No veo ninguna Mesa A ver si ponemos Table No Mesa No Eh A ver Espera, espera, espera Porque yo lo vi Un horito acá Yo lo que vi Me quiero sacar la duda Porque me parece que era con madera A ver Y un árbol en el medio Era así Bueno gente La verdad que estuve buscando Pero no encontré Supuestamente Se hace Bueno yo que sé Estuve mirando unos videos tutoriales Pero se hace con esta madera Y uno de hierro en el medio Para hacer La mesa de crafteo Que nada Que pensé que teníamos que hacerla Pero no me sale Eh No sé si no me sale Porque hay algo mal En mi mod O porque capaz que Me parece como que Ya no lo necesito Así que bueno Mientras tanto Vamos a seguir Ya acá se destruyeron Todos los cosas Vamos a dejar plantados Los nuevos saplings De estos Así que vamos a dejar Uno de oro aquí Otro de oro aquí Y por aquí está bien Me parece Y otro por aquí ¿Por qué no? Y vamos a poner hierro 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 Ah y hay uno Que nos da experiencia Que la verdad Ese sería Sensacional Sensacional A la hora de poder Eh Hacer Encantar cosas Ese sería Lo mejor que nos puede pasar Vamos a dejarlo ya crecidos Tiki Para ver como quedan Y a su vez Saber que Que nos ocupan bien Los espacios ¿No? Ahí Ahí Dale Crece Perfecto Otro ahí Este Va a crecer acá Sí Este no sé si va a crecer Bueno al final No sé si era Sí 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 Crecen más enanos Pero crecen en fin Perfecto Y uno más Qué lindo Ese me creció Uno solo Bueno tenemos nuestro bosque El bosque de los recursos Así se va a llamar Este capítulo El bosque de los recursos Es más Vamos a hacer la miniatura Aquí Hop Con nuestros caballitos Es más Vamos a ponernos más En esta Opa Esta parte Siempre esta cámara Se me la complica Ahí está El bosque de los recursos Perfecto Y bueno Vamos a ver Qué era lo que me quería sacar la duda Antes de finalizar este capítulo A ver si realmente necesito La mesa de crafteo No A ver Lo más interesante O lo que más necesito Es este El transformador Que para ser transformador Necesitamos de estos recursos ¿Tengo de todos? Sí Sí Tengo de todos Tengo carbón Vamos a guardar Los saplings Es más Tendría que hacerme un cofre O vamos a dejarlos por aquí abajo Mejor Los saplings Estos O estas cosas Después Yo ya fuera de cámara Lo acomodo Y lo dejo todo bien ordenadito Te necesitábamos Oro Esto Esto Necesitaríamos La bola de slime ¿No? Por lo que vi Esto vamos a dejarlo Que va en este lugar A ver Bola de slime Vamos a agarrar Vamos a agarrar uno de estos Vamos a agarrar otro de estos Carbón tenemos Me faltaría una espada ¿Tengo una espada de hierro? No Pero las hacemos en dos segunditos Ya tenemos dos hierro Más Dos más Y nos las crafteamos ahora Esto acá Esto acá Y esto por acá Y otro acá Eso ¿Qué más? Y Nada ¿No? Tenemos todo Me faltaría agarrar capaz que el diamante Que no sé si lo agarré No Y creo que ya tenemos Absolutamente todo ¿Será necesario que el orden sea respetado? Por si la duda Lo vamos a hacer tal cual como dice esto Tenemos Hierro Oro Lápiz lazuli ¿Cómo seguía? En el piso de abajo Carbón Redstone Y espada Carbón Redstone Y espada De abajo diamante Le digo Sí, diamante, esmeralda Y slime ¡Perfecto! ¡No necesitamos la mesa! ¡Buenísimo! 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 Lo que acabo de ver Bueno Y ahora Lo que hacemos Vamos a seguir destruyendo Porque en verdad Lo que tenemos que ir Dame comida Porque me estoy muriendo Lo que necesitamos Son esos Como ¿Cómo sería en castellano? Sería como ese acerrin Por decir de una manera Pero esos pedazos Que Esto Esto es lo más importante Y lo que más necesitamos Porque Como no nos Como verán Nosotros al romper Al romper el árbol Nos da directamente eso Y no nos da El 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 tronco Como quien diría Entonces Lo tenemos que craftear nosotros El tronco Y para craftear eso Necesitamos de estas De esta Mierda Que no sé Como llamarlo Vamos a llamarlo No sé No sé Cositas de madera Que estétrico Bueno Necesitamos muchos de esos Entonces Bueno Por eso también necesitamos Tener un zarpado bosque Y voy a ver Si antes de que termine el capítulo Y si no se me estira demasiado Voy a dejar también ya Por lo menos para que vean ustedes Como se craftean El árbol de la experiencia Y después ya yo fuera de cámara Me voy a terminar haciendo Acá no va a ser mejor El lugar situado del bosque De De los recursos Porque Nada Necesito demasiados árboles Y acá Me entran pocos Y tampoco Yo que sé Me ocupa toda la visual Que tenía de la casa Me parece que no es el mejor lugar Si bien son lindos Capaz que dejo uno De diamante Porque es lindo Me gusta el color celeste Que tiene La verdad que está bastante Bastante guapo Pero no lo haga No lo deje aquí Así que seguramente Lo llevaré para otro lado Oh Diamante Que belleza Que belleza Si existiera esto en la vida real Donde uno puede ir Y encontrarse diamantes Así de un árbol Dios ya lo dijiste No importa Bueno Entonces Como les decía Tenemos 52 Con estos 52 Cuando nosotros ponemos así No nos hace un carajo Entonces lo que tenemos que hacer Es ponerlo en absolutamente Todo esto Y acá nos das 5 bloques 5 bloques Y cuando ponemos Vamos a necesitar más Vamos a necesitar más Así que Bueno Mientras esto se sigue destruyendo Lo que voy a hacer Es hacer el de la experiencia El tri del XP Que debe ser este Se hacen con estos recursos Uh Mira ¿Todo lo tenemos? Sí Todo lo tenemos Así que vamos a agarrarlo ahora De hecho tenemos Un arco adentro del cofre Si no me confundo Oh Dios Esta puerta al lado Dios Vamos a agarrar Uno de este Que es el típico El típico de los típicos Y a ver si Me acuerdo Que era la flecha Era el ojo No importa Después lo acomodo En su orden La espada El hueso El sapling La cuerda El polvo de mierda Y Me falta algo La carne podrida Ok Y el orden Que supongo que será Importante No me vas a dejar ver el crafteo Acá El orden es Vamos a mirarlo así A ver si me acuerdo Esto acá Esto acá Esto acá Era así No A ver Esta mierda Tiki 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 Los arcos El arco va todo Todo junto Ah está bien Si Debería de ser así Pero no No me sale Bueno gente Después veré A ver bien Como carajo Es que se hace Eso fue un fail Más grande que una casa Después veré A ver De que forma se hace Porque no Nada No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Así que Voy a ver si fuera de cámara Puedo Porque me parece Que tienen que ser cosas Que son Como de experiencia Estás relacionado Que son todas cosas Que te dropeen Algún enemigo Entonces yo no sé Si esa de la flecha Que usé Es una flecha Dropeada Por un enemigo O algo que yo Me lo craftee No sé si me logro Explicar correctamente Pero bueno Me parece que debe ser por eso Porque la verdad Que no entiendo Si no Por qué motivo Razón o circunstancia Es más Voy a hacer el bosque Acá Por qué motivo Razón o circunstancia No me lo deja craftear Porque como ustedes vieron Tenía todo perfecto Pero bueno Bueno gente ¿Qué conseguimos hoy? La verdad que fue un capítulo extenso Conseguimos casi todos los saplings O por lo menos Los más interesantes Conseguimos el transformador Y ya está Hay un libro de mierda Que ya lo voy a tirar Porque no me sirve para un carajo Este libro Chava la mierda Así que bueno Le pido por favor gente Que si les gustó Que le den a like Que lo compartan Y que se suscriban Y ya le voy a hacer un poquito De spoiler Para el capítulo que viene El cual nos va a tocar Ya directamente Hacer la mesa De El altar ¿Si? Del witchery Ahí si vamos a terminar con eso Así que les spoileé un poco de eso Y bueno Les pido por favor Que si les gustó Que le den a like Que lo compartan Y que se suscriban ¿Si? Hasta luego Fin sana Te lo compartan Te lo compartan